El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes en la mañanera la construcción de un aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, que tendrá capacidad para recibir a 4 millones de turistas. López Obrador destacó que este nuevo aeropuerto librará el tráfico actual del aeropuerto de Cancún. Señaló, aquí, como está tan lleno el aeropuerto de Cancún, se va a iniciar ya la construcción de un nuevo aeropuerto aquí en Tulum, con capacidad para recibir a 4 millones de turistas. AMLO destacó que en el tramo 4 del Tren Maya va a ir arriba, es un viaducto, es una zona bellísima, es el Mar Caribe color turquesa. Llegan más de 10 millones de visitantes extranjeros a Cancún. Entonces, el propósito del tren, porque Cancún es lo más conocido en el mundo. Entonces, lo que queremos es que los que lleguen acá puedan bajar, adentrarse a la región maya. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!